Música Música Unan sa dalawa pananang, best of 3 gusto nyo ako? Best of 3 sana ah Best of 3 o best of 3? Mgoko Best of 3 lang unan sa dalawa pananang yun Sir lang tinadalang natin kung gusto nila 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 1 1, 2, 3, 4 ¡Makabraso! ¡Round 3! ¡Oh, oh! ¡Panongin na! ¡Ayos na kayo! ¡Panongin na! ¡One! ¡Titignan ko! ¡Ayan! ¡Ayos ka na! ¡Ayos ka na! ¡One, two, three! ¡Utik-tik! ¡Oy! ¡Oy! ¡Patad! ¡Ayan! ¡Ayan! ¡Oy! 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 ¡Y! 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 ¡Oy! ¡Game, come, come! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oy! 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 no y 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